Música Atendiendo las necesidades de la comunidad deportiva del país y buscando fortalecer el proceso de capacitación sobre el flagelo del dopaje se realizó en el auditorio Antonio Roldán Betancourt de Indeportes Antioquia el seminario regional antidopaje Col Deportes Nacional en asocio en este caso con Indeportes Antioquia también pretende brindar información que aclare dudas y responda preguntas sobre el programa nacional antidopaje Realmente los propósitos que tiene el sector deporte son de muy alto nivel, de muy alto alcance Col Deportes está como representante del gobierno comprometido en eso y naturalmente aquí en Medellín, en Antioquia en general encontramos perfectamente o digamos de manera significativa unos aliados muy grandes, muy importantes en todas las manifestaciones del deporte desde la base hasta el alto rendimiento Este seminario se está realizando además en Bogotá y Cali que son rectoras deportivas que tienen gran liderazgo en el país Prevenir antes que castigar sobre todo ahora que se avecinan los Juegos Nacionales y para Nacionales 2015 hacen parte de los propósitos de este evento académico Para los Juegos Nacionales nosotros estaremos haciendo alrededor de unas 500 muestras calculo yo, eso depende también de la capacidad instalada del laboratorio en ese momento pero sí, alrededor de más o menos unas 500 muestras se van a hacer en competencia y se van a hacer entre una competencia y otras también se puede hacer por ejemplo en la villa donde estén alojados los deportistas, en los hoteles, etc. Para la aplicación de las muestras se tendrán en cuenta diversos criterios incluidos los que se han trabajado allá en otros eventos del ciclo olímpico Haremos mucha muestra dirigida, es decir, con nombre y apellido buscando a las personas de acuerdo a unos criterios que nosotros manejamos que aplicamos por primera vez en los Juegos Olímpicos en los Juegos Panamericanos de Toronto que acabaron de pasar fueron aplicadas unas fórmulas para estimar riesgos, etc. y que serán también aplicadas durante estos Juegos Nacionales Entre las conferencias que se dictan en estos seminarios están Programa Mundial Antidopaje y Organización Nacional Antidopaje Estándar Internacional de Controles e Investigaciones que son el Paradero Adams y Pasaporte Biológico Nutrición como Alternativa al Dopaje e Infracciones a las Normas Antidopaje y Manejo de Resultados Soy antioqueño, toda la vida Adela Chagua, Adela Chagua, Adela Chau, Chau, Chau Soy antioqueño, toda la vida Y por Antioquia he de morir